¿Qué es el Tren Maya? Donde no todo es blanco y negro. Primero, ustedes tienen a la mano esta imagen, un mapa que ha sido reproducido tantas veces en tantas publicaciones. Mi argumento aquí es que el tramo de Tulum-Bacalar-Escárcega es absolutamente insostenible, innecesario. Un regalo del Estado mexicano al capital especulativo de infraestructura turística a futuro. Para mí es fuera de discusión la construcción. Repito, el tramo es Cárcega-Bacalar-Tulum. Punto aparte. Pero sí me interesa el resto de los tramos, que viene siendo desde Palenque a Mérida, que es la vía tradicional construida por el gobierno terminada, el gobierno de López Mateos, los años 50, de vía normal, donde en Mérida, en esa fecha, los años 50 hasta el año 95, funcionó una red de servicios de pasajeros, mucho menos, de carga. De vía angosta, construida originalmente por los ingleses de 1890 y pico, para servir la economía en el que era en su momento, que en efecto representaba una red de transporte público accesible, barato, más o menos eficiente, lento pero seguro, sí, desde Petro, Sotuta, Tissimil y Valladolid hasta Mérida. Me tocó realizar un documental, dediqué 50 años en mi vida a realizar documentales sobre el tren, yo diría el primer tren maya, en el año 73, ya son 46 años atrás. Este documental está disponible en línea, si me piden, puedo dar después la liga. Y acompañé, en el documental, en aquellos años, en varias de las rutas, en particular Tissimil y Mérida, donde me tocó, como antropólogo, en efecto, reconocer lo que era el valor, digamos, de esa ruta, de las rutas, y su importancia en la economía regional, lo cual me pone a pensar, con este contexto y con experiencia, lo que puede ser el valor de un servicio de transporte público accesible, seguro, hoy, desde que, desde el mercado de trabajo de las y los individuos y ciudadanos en muchísimos pueblos mayas, en la ribera maya, que van y vienen hoy desde ADO y una flota de mafias, de microbuses, etc., a su chamba, que puede ser, en efecto, si este sueño, digamos, del sexenio del tren maya se realice, puede ser un transporte más barato de lo que está, encontramos hoy. Entonces, en base, entonces, además de la experiencia con Ramón, de participar en el equipo de la manifestación del impacto ambiental del tren transpeninsular y el proyecto de capital chino, eso agregó, digamos, cierto contexto al conocimiento de los intereses de las élites en Yucatán, en particular, para tal tren, que, en efecto, el hotelero número uno me dijo en el 2013, si el tren no llega al aeropuerto de Cancún, que no fue la propuesta original del tren transpeninsular, ojo, hoy sí, no tiene sentido. Entonces, obviamente, los hoteleros que mandan, en gran medida, en esta economía regional, pues, tienen, los escucharon. Este, tenemos entonces, en una opción de rutas de servicios, creo, propuesta, servicios interurbanos, muy como el tren suburbano de aquí en la Ciudad de México, entre Campeche y Mérida, entre Mérida y Valladolid, y desde el aeropuerto de Cancún a Tulum, o sea, servicio de transporte público, accesible, seguro, a tiempo, para los que necesitan transportarse. Estos, y ustedes que están siguiendo esta telenovela de Tren Maya, en la pensa pública, el financiero, el economista, pues, de repente, hay planos que, digamos, interesantes de lo que es la propuesta de utilizar, la, el derecho de vía de las torres de alta tensión de la CFE, ¿sí? Desde el aeropuerto de Cancún hasta Tulum, detrás de la línea de la, de la, de la costa. Regresamos a... Pero donde está, hay un problema serio, es desde, bueno, dato histórico. Los servicios de tren de carga para el, la termoeléctrica de Valladolid, que es la termoeléctrica que alimenta con energía a toda la Riviera Maya. Quintana Roo no produce energía en ninguna planta, en el ahora, viene de Valladolid, y fue eso, el combustible que se utilizó para, ahora, gas natural, fue transportada en tren hasta 2013, 2014. Esa vía entre Mérida y Valladolid existe, y el derecho de vía igual, que tiene ya más de 100 años, digamos, en propiedad, digamos, o es, es del Estado. Ahora, lo que se propone en los planos estos que se ve, este, si podemos volver, por favor, al plano original, regional, es desde Isamal, así, este, al oriente de Mérida. Este... No sé si está viendo esto en la pantalla. Está proponiendo aquí los señores, este, detrás del diseño cocinado, ¿verdad? de Tren Maya, un ramal nuevo, desde Isamal a Pisté y Chichén y Zá, que sería sobre tierras nuevas, expropiaciones, compra, qué cosa, ¿no? Tumba, tumbar el monte, etcétera. Y luego utilizar la propuesta, utilizar desde Chichén hasta Valladolid, donde se conecta otra vez con, bueno, más bien, se sigue al aeropuerto de Cancún, con el derecho de vía de la propia comisión. Pero es un tramo de Isamal a Valladolid que ya existe. Hoy está en la vía vieja, ¿sí? Sin uso, y el derecho de vía, que es lo más importante. ¿Por qué la inversión para llevar el tren a Chichén y Zá? ¿Quiénes van a ir en tren a Chichén y Zá? No creo que muchos de los aquí presentes lo tienen pensado, ni una especie de urgencia en la vida personal, en su paseo. Pero aquí hay un discurso de engaño realmente fraudulento, porque si entendemos los pulpos, por no decir mafias, de los proveedores hoy de servicios de autobuses que te recogen enfrente de tu hotel en toda la Riviera Maya, a las ocho de la mañana, te llevan a Chichén, luego en la tarde te llevan a Valladolid a comer antes de volver a tu hotel cómodo en la Riviera Maya. Ese pulpo de intereses no tiene, o sea, que es mucho más cómodo para los turistas que tomar un taxi a la estación que tiene su horario para ir y subir hasta el aeropuerto de Lagún para tomar otro tren para llevar hasta Chichén. No va a funcionar, es una ilusión. O sea, a lo que voy aquí es que tenemos elementos, yo diría, etnográficos donde las ciencias sociales podemos generar información confiable para mostrar, y el argumento es que ese tramo no se requiere, por qué no utilizar el tramo actual y lo único que se requiere es el tramo reconstruir entre Valladolid y el aeropuerto Cancún pasando por Chemach, que hoy no tiene comunicación de un tren en esta imagen, y así se completa la ruta Mérida-Valladolid al aeropuerto Cotlúquen. En el fondo de este argumento mío está la idea de que a propósito de la autonomía de las comunidades mayas, será a futuro empleo, en función de su acceso a la educación y servicios de salud, que un transporte público, accesible, barato y seguro, puede ofrecer todos los pueblos aquí, en sus estaciones tradicionales, entre Mérida y Valladolid, por lo menos, que agregamos Chemach, y para ir a Mérida, a la escuela, al hospital, a la clínica, al prepa, a la universidad, etc., o a Valladolid, y esos servicios públicos, nada que ver con el turismo. Podemos ignorar, digamos, dejar a un lado el turismo y hablar del transporte público en este tramo de Mérida-Valladolid, aeropuerto, y luego Turón. Eso es mi propuesta. Ahora, para entender el tren, hay que entender lo que es la negociación de estos negocios, porque un tren de pasajeros no es rentable. Hay solamente dos trenes de pasajeros rentables en el mundo. Uno en Japón, y no me acuerdo lo que el otro, pero el tren es bala de servicios continuos. El tren funciona en base a la carga. ¿Cuál es la carga? El aeropuerto de Cancuma es el segundo aeropuerto del país. Imagínense la cantidad de combustible que se consume ahí, que hoy se entrega con una flota de pipas, además de todos los alimentos, materiales de construcción, suministros, etc., de lo que consume la zona hotelera de la Riviera Maya, donde hay 120.000 habitaciones, ojo, de hoteles, 120.000, y en el cálculo, a grosso modo, del turismo internacional, hay dos trabajadores por habitación. Entonces, ponemos más de 200.000 habitaciones. Trabajadores, nada más de las atendiendo este conjunto de complejos hoteleros y no tan grandes. Y esto es la mano de obra que requiere transportarse, llegar al trabajo, llegar a su casa y a su pueblo, y para volver al trabajo, en un transporte público, accesible y seguro. Entonces, para mí, estos son los elementos o componentes para construir, digamos, un Tren Maya, que podemos dejarlo, sí, es un Tren Maya, pero es un Tren que está ofreciendo el servicio a pueblos, trabajadores, y los y las alumnos y alumnos del futuro de la región de Maya. Ahora, no soy muy, este, en el contexto nacional, no hay buenos augurios de que, digamos, de esta conversación pública que estamos iniciando aquí, que hoy sea, digamos, exitosa, frutífera. Tenemos por estos anuncios de consultas Fast Track, este mismo fin de semana, en Pueblos del Istmo, sobre el Tren Nazismico, que es otra mesa de hoy, y eso sí es el proyecto del sexenio. Ojo, no es el Tren Maya. El proyecto del sexenio es el Tren Nazismico de capital chino para mover productos chinos entre Salina Cruz y Guazacuacos, y el negocio, digamos, de los contenedores que no alcanzan hoy pasar el canal de Panamá a buen ritmo, digamos, de los que son dueños de estos productos. Tenemos la consulta previa libre, DISC, que es una simulada reportada por Diana Manso de la jornada el domingo pasado en el pueblo ciudad de Hidalgo, o en Istmo, o en Oaxaqueño, donde la empresa francesa de Eónica, LF, está, digamos, repitiendo la modalidad, digamos, de consultas amañadas simuladas del sexenio pasado. Un momentito. tenemos en Yucatán una serie de... proyectos de Eónica y cosas solares pendientes de Yucatán que vamos a iluminar seguramente a futuro, donde hay consultas pendientes, además de lo que fue la simulación de la consulta sobre la soya transgénica en Campeche en cuanto a los agricultores menonitas y los pueblos vecinos mayas y que está afectando su producción de miel y la exportación de miel a Europa que ahora es rechazada por contener elementos transgénicos. Eso es el contexto, digamos, además, sí, además, aquí está el mapa perdido, si ustedes pueden ver, este, obviamente en Campeche en el círculo y más arriba una cantidad de proyectos teóricos de gran escala aún no construidas, esperando, ya, es herencia del sexenio pasado, cumplir con una serie de requisitos incluyendo las consultas dichosas que podemos suponer que van a ser amañadas y simuladas como lo que está sucediendo hoy en el Istmo Oaxaqueño con el caso del mismo personal de SENA, Secretaría de Energía, llevando la consulta ante la empresa francesa. Es de preocuparnos, digamos, este ambiente, digamos, de simulación, en el caso no sólo de estos proyectos teóricos y solares o inclusive de transformación por raíz de la soya transgénica, sino del propio Tren Maya a futuro, sin hablar de lo que es la carga y el transporte público, seguro y accesible. Entonces, en efecto, otro motivo de esta propuesta mía es poner a prueba la promesa de transparencia del nuevo régimen, o sea, habrá transparencia en este proceso que estamos dudando algunos de nosotros y algunos de ustedes también, pero creo que es el tema y es, digamos, el reto para este evento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.